Deja ser el perfume que usas ¿Qué haces? A mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, esa vez tan verdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tú recuerdas que he dado así como un broche prendido en mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria, después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Los que no tienen hombre, solo da tu mirada I'm addicted to you, porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Gracias por ver el video.